La Dirección de Gestión Académica del Vicerrectorado Académico realizó el curso-taller Nuevo Modelo Educativo, dirigido a las autoridades de las nueve facultades, directores de las 28 escuelas profesionales, directores de los 13 departamentos académicos y Comisión Curricular del Vicerrectorado Académico. La apertura de la actividad estuvo a cargo de la doctora Erlinda Calderón González, Vicerrectora Académica. Las ponencias estuvieron a cargo de profesionales destacados en el tema, como la doctora Katia Flores Ledezma, doctor en Educación, Gobernabilidad y Procesos Institucionales, y el doctor Pedro Barrientos Gutiérrez, doctor en Ciencias de la Educación. Realmente para nosotros este evento es muy importante, en vista de que tenemos que dar una relación a nuestro modelo educativo, que ustedes lo conocen, es un proceso de recortarles, de fortalecer aquello que ustedes ya lo conocen, y son expertos en lo que vienen haciendo. Entonces, no es que se escate de recetas que nosotros les vamos a dar, de ningún modo. El modelo que nosotros queremos proponer en este momento, además de las competencias con cifras que es capaz de medular, también va a incorporar otros aspectos, como son, por ejemplo, la investigación formativa, que podría realizarse falta en este modelo, como también las actividades que tenemos que hacer de reforma, como la pandemia, lo que es la responsabilidad social, lo que es la institución universitaria y la elección. Esos dos ejes fundamentales no están en nuestro modelo que teníamos anteriormente. Nuestro modelo anterior, que espero que sea superado en esta oportunidad, justamente con la consultora que tiene que ser de acá frente, es de que no podemos nosotros hacer solamente conceptos y conceptos, porque sucede que es la que no deba de mediar y ser, porque los conceptos, si bien es cierto, son importantes, pero no pueden ocupar el mayor espacio dentro de los modelos. Y se concreta todo ello con el licenciamiento de la universidad o de la facultad o el programa de estudios. Esto es obligatorio a nivel nacional. Implica la necesidad de establecer algunos mecanismos de autorreactación, de mejora continua. Entonces, la universidad que está licenciada tiene que estar intervalente de esa autorregulación y la mejora continua. La integridad y la calidad son dos caras de una sola moneda y por lo tanto tenemos que incidir en este aspecto. Tenemos que la universidad tiene una gran responsabilidad en asegurar su calidad de la situación. ¡Suscríbete!